Oh man Jajaja Marta riendose de mi Youtube Mookies, you laughing at me? No Uuuu No Ser el unico, yo ser el unico Menso que paga para que lo asusten ay 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 se volvió a parar ay no 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 te vas para enfrente muquis tengo un riel bien agarrado como si eso me fuera a ayudar Papi, vamos a caer 44 dólares para que me asusten Pero no dijiste que ibas a estar subiendo y bajando El barco, el barco Ahí está el barco Ese es el barco del otro No te hagas para enfrente papi, me pones nervioso No lean forward ¿Por qué? Estoy nervioso papi, por ti, me siento Pero tengo una silla Aquí estamos nuevamente No te hagas para enfrente papi ¿Quieres ir más rápido? Rotan, Honduras La isla Mi esposa Risa y risa, se le hace curioso Yo tengo miedo a las alturas Tengo mucho miedo a las alturas Papi, estamos siempre ahí ¿Por qué no te preocupes? Ya voy a apagar el teléfono, yo creo Lo voy a poner en pausa Ya vamos a llegar